¡Hola montañeros! Iniciamos primero el haul pre-mamá. Todo esto lo hemos comprado ahora, o sea que lo tenéis en tienda. Tengo más cositas de Noa, pero bueno, os iré enseñando en blogs, iréis viendo y demás del año 2016. Con lo cual hay cosas similares, pero no están exactamente esas. Bueno, como veis la barriga ya se nota bastante. Así que bueno, y mirad, esta es una camiseta de las que hemos comprado para ahora, ¿vale? Esta es pre-mamá, tiene aquí, bueno, se diferencian en que tienen aquí como unos plieguecitos que te ayudan un poquito a estar más suelta de barriga. Esta en concreto me la regaló mi hermana con unos pantalones que tengo aquí, que os voy a enseñar para conjunto. Y son estos shorts, que bueno. Yo la verdad es que voy muy cómoda con la goma, hay gente que no va nada cómoda con esta goma, pero yo voy muy cómoda. Así que bueno, todo esto es de H&M, ¿vale? Yo ahí es donde casi todo, lo de pre-mamá lo compro, creo que todo. O sea, que es que acabo aquí porque es donde creo que con calidad, precio y estilo y demás, bueno, pues más se puede acoplar a mi forma de ser. Esta camiseta, que tiene unas mariposas y florecitas y demás, tiene por aquí en las tiras estas que siempre se me ven a mí también, en el hombro tiene como si fuera una manga tipo volante, que queda muy chula. Y esta camiseta tono rosa pálido, lo compré junto con estos pantalones que están arrugados, pero es que se arrugan solo de mirarlos, así que los blancho cuando me los voy a poner. Aunque salgo de casa y ya están arrugados, eso es cierto. Así que tenerlo en cuenta si compráis este pantalón. Es súper cómodo porque es largo, es tobillero hasta el tobillo, es anchete, no es muy ancho, pero tampoco es slim ni nada de eso. Tiene aquí unos cordoncitos que te ayudan un poco a modelar ahí la figura, ¿vale? Y bueno, pues tiene aquí unos bolsillitos y demás. Es muy fresquito porque es muy, muy, muy fino. Entonces, bueno, yo pensé para las noches de verano, para ahora me viene genial. Y como el bebé lo esperamos para octubre, bueno, pues creo que más o menos lo voy a poder aprovechar bastante. De hecho, ya lo estoy aprovechando mucho. Así que bueno, este es otro pantalón que compré junto con la camiseta rosita, pero que vaya que lo he probado con otras camisetas y queda perfecto. Pero bueno, os voy a enseñar así más o menos los conjuntos que fuimos haciendo. Más cositas. Este vestidito que aún no lo he estrenado y mirad, tenéis aquí 25 euros, 24,99. Todo esto es de H&M, ¿eh? Como os he dicho. Y bueno, pues es un vestidito que tiene aquí fruncidito en la cintura. Y bueno, pues mirad. Y se asemeja mucho a uno que tuve vaquero con Noa, que lo llevé súper a gusto. O sea, súper a gusto. De hecho, lo tengo, que lo voy a seguir usando. Y bueno, lo vi y dije, me encanta. Me encanta porque es igual, con otro estampado. Súper fresquito, lo usé un montón. Y creo que este también le voy a sacar mucho partido ahora cuando ya se establezca el calor. Bueno, os voy enseñando más cositas. Ahora ya es sin conjunto, porque esto lo compré con unos vaqueros que no os los puedo enseñar porque los tengo en la lavadora. Porque es que como, pues eso, como poquito, como poquito. Pues, no os lo puedo enseñar, pero vamos, son unos vaqueros oscuros, normales y corrientes también de H&M. ¿Vale? Y estos, esta camiseta de margaritas. También igual que la rosa tiene aquí. La manquita. Con volantitos. Y bueno, pues la verdad es que es muy fresquita también. Es que no son nada gordos, o sea que se llevan súper cómodos hasta que llevas de algodón. Y esta no está es más fina, o sea, se llevan súper cómodas. ¿Qué más? Me compré también este pantalón. Que este pantalón, no sé si lo encontraréis, porque tanto este como otro que os voy a enseñar, eran fin de temporada. O sea, se ve que es de la temporada pasada y lo han sacado para que se agoten. Entonces, no sé si me costó 7 euros, o una cosa así 6.95, o una cosa así, o sea, que dije, me lo llevo sí o sí. ¿Vale? Se arruga igual solo de mirarlo ambos, los dos que os voy a enseñar ahora cortitos, pero me da igual. O sea, es que como ahora cuando me lo empiece a poner más, porque donde el tiempo no está del todo, va a ser lavarlo, ponérmelo, lavármelo, ponérmelo, lavármelo, ponérmelo. Entonces, se va a secar y se va a quedar ya bien para ponérselo. ¿Vale? No lo voy a guardar en el armario apenas. Y son estos pantalones vaqueritos, que son súper finos, llevan aquí una lazada muy chula, y bueno, los he puesto una vez y son súper cómodos. O sea que, genial, una compra estupenda. Y estos son muy similares, pero en negro. Son en negro, tienen aquí también una lazada con unas cositas aquí colgando. Son súper finos, o sea, fresquitos, a tope. Así que, genial. Luego me compré unos leggings largos y unos pirata. ¿Vale? Eso no os lo enseño porque es un legging normal. Pero sí que os voy a enseñar otro legging que me he comprado en Kiabi. Que fue este. ¿Vale? Este es el legging que me compré en Kiabi. Un legging normal y por eso, por eso que otros dos no os los enseño. Diferencia. O sea, a ver, mira, me gusta que aquí atrás en la espaldita tiene la formita. No sé si lo veis aquí así en pico. ¿Vale? Y me gusta que no sea todo a la espalda, porque hay otros que es todo a la espalda y calientan demasiado, dan más calor. Problema de este, que conforme te lo pones, lo llevas un rato y es como que da de sí demasiado. Y entonces, bueno, pues los de H&M es cierto que es como que están más compactos, te cogen, te recogen mejor. Así que, bueno, me gustan más los de H&M. Compré unos para probar de Kiabi, pero no me han gustado mucho. Así que, bueno, me quedo con H&M. Y estas son las compritas que tengo de Premamá. Las braguitas que estoy utilizando, también las estoy comprando en H&M. El pack que tienen de Premamá, que creo que van tres. Me he comprado varios packs. Y los sujetadores que estoy utilizando, porque crecen, se hinchan, entonces los que estoy utilizando son de Oisho y no llevan aro. Son unos que hay sin aro. ¿Vale? Estoy súper contenta con ellos y la verdad es que creo que cuando ya haya dado a luz y todo voy a seguir utilizándolos. Y me compraré más de este estilo porque es mucho mejor sin aro que con aro. Esto es la verdad, que me recogen bastante bien. Así que, montañeros, esto es lo que estoy utilizando yo. Bueno, montañeros, ya os quiero enseñar las primeras compritas que hemos hecho para la BD. Yo no quiero volverme loca ni comprar muchísimas cosas porque quiero aprovechar lo máximo posible de Noa. Teniendo en cuenta de que Noa es un niño y que nació en pleno diciembre. Entonces hay cosas que va a poder aprovechar y cosas que evidentemente no. Porque en principio esperamos a la nena para el 3 de octubre. Si esto es así, entiendo que en octubre hace aún un poquito de calor y que a lo mejor de manguita corta y con una chaquetita fina para ir cambiando en función, tengo suficiente. Entonces, con Noa, pues por ejemplo, todos los pijamitas de recién nacido son aceipaditos de estos que son súper suaves y gorditos. Los primeros bodys son todos de manga larga, etcétera, etcétera. Para pantalones de panas, o sea, muy gorditos, mucho punto utilicé con él. Evidentemente, pues con la bebé no voy a poder utilizar la mayoría de estas cosas en un primer momento. Luego igual ya se me igualan un poquito en tamaño y demás y bueno, pues puedo empezar a aprovechar cositas. Pero en un principio voy a tener que invertir un poquito porque, bueno, pues creo que las épocas no son las mismas y entonces, pues bueno, no me van a valer muchas de las cosas. Pero bueno, os voy a enseñar las primeras compritas que hemos hecho en el momento que nos confirmaron que era niña y bueno, pues a ver qué os parece. Empiezo por primar y mirad, le hemos comprado este vestidito de manguita corta, rosita y con puntitos blancos, con unos bolsillitos. Lleva debajo como el body, bueno, el body, medio body incluido. Y bueno, pues yo creo que no es muy fino, con lo cual esto con una chaquetita y unas medias finitas, pues yo creo que, ya os digo, esto es de primer nada más nazca. Nos ha costado 7 euros y bueno, yo creo que esto lo vamos a poder aprovechar un poquito, un poquito. Pero bueno, por el precio que está, yo creo que vamos a poder utilizarlo. Bueno, el siguiente vestidito que le he cogido es de 3 a 6 meses, con lo cual aquí sí que me voy ya a diciembre, enero, febrero. Así que ya sí que me he ido a manguita larga. Aquí también tiene el body por abajo cogido. Y las medias incluidas. O sea, que genial. Y todo esto me costó 12 euros. O sea, vestidito y medias. Lo veo perfecto. Y creo que después, para invierno y demás, de 3 a 6 meses, yo creo que este sí que vamos a poder usarlo muchísimo. Como os he dicho, los bodies y demás eran de manguita larga de recién nacido. Así que nos hemos agenciado con un pack de 7 bodies, 10 euros. Y bueno, voy a abrirlo con vosotros. Yo creo que el tamaño, vamos a ver si puedo abrirlo. Que el tamaño es de 0 a 3 meses, yo creo que el tamaño será bueno. Bueno, es de 62 centímetros. Bueno, todo le está grande cuando nacen. En realidad, me veo un poquito grande. Igual alguno más chiquitín tenemos que coger tipo 0 meses, para tener las primeras puestas. Y seguimos con Primark. Y 9,50, 3 pijamitas de manguita larga. Están fuera porque es que los saqué para mirar la talla y luego fui incapaz de volverlos a meter. Así que bueno, son del mismo juego que los bodies que os acabo de enseñar. Mirad, tenemos este que es el que más me gusta. Y tienen aquí las manguitas como para darles la vuelta y taparles en el caso de que, bueno, pues tienen arañás y demás. Aunque yo no soy partidaria, ni de manoplas ni de nada, porque lo mejor es que se toquen. Pero bueno, lo tienen. Así que bueno, este sí que lo cogí de 0 a 1, que creo que tendré que coger bodies de este estilo. 4 kilos y medio. O sea, 0 a 1. Esto es para nada más nace. Entonces seguramente cogeremos un pack de estos también en body. ¿Vale? Y bueno, pues tienen este modelo, este modelo y este modelo. Y lo último que compramos a imprimar fue estos calcetines 2,50. 5 pares de calcetines que son finitos, por lo que os digo, es que a Noa eran súper gorditos, muy gorditos, muy gorditos, porque era pleno invierno. Bueno, pero claro, estos no, estos son más bien finitos. Y bueno, pues tienen varios tonos de rosa, blanco, me hubieran costado todos blancos, pero no había. Entonces, bueno, pues cogí este pack que con lo que le hemos cogido, si hace calorcito con el primer vestidito que os he enseñado, pues le puede quedar bien. Y bueno, ya veréis, sí que me quiero hacer con uno de todo blanco, beige, porque a mí me gusta mucho el blanco. Pero aunque no os lo creáis, me costó encontrar cositas blancas, o sea, casi todo era rosa, rosa, rosa. Así que es cierto que inevitablemente, igual que para niños hacen muchas cosas azules, grises, etcétera, etcétera, pues para niñas se tiran más para el rosa y demás. Y ahora nos vamos a Kiabi. En Kiabi solamente he comprado estas dos toallas que os voy a enseñar. Yo con Noa sigo utilizando a día de hoy las capas estas que os voy a enseñar igual. Con él las compramos en Ikea, pero las que había ahora las toqué y no me gustaron en el tacto. Entonces, pues decidí no comprarlas. Y entonces, en Kiabi fuimos y encontramos estas dos que son iguales, en rosa, con estrellitas un poquito más rosas y blanca. Bueno, el borde lo tiene con el mismo dibujo. Y el mismo, pero en gris. Lo mismo. Tiene aquí un gelo con un gatito y es igual. O sea, y valen 8 euros. 8 euros cada luna. Yo con dos he tenido suficiente con Noa, porque lavas secas mientras vas teniendo la otra y así sucesivamente. Bueno, montañeros, y estas son las primeras cumplitas que hemos hecho. Y el haul premamá que me he comprado, no sé si me compraré algo más, pero yo creo que con eso es, bueno, algunas cositas más que tengo yo de Noa, tengo suficiente. Así que, montañeros, os quiero decir también que una cosa que he utilizado un montón, y es que esta vez la barriga me salió bastante pronto, ya lo iréis viendo. Es que he utilizado mucho la chaqueta de porteo que os enseñé en el vídeo de porteo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Pues en ese vídeo os enseñé esa chaqueta y la he utilizado un montón, hasta ahora prácticamente. Así que, montañeros, bueno, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le des a like, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y le des a la campanita para que os notifique cada vez que subo un vídeo. Y si crees que alguien más puede interesarle este vídeo, te invito a que lo compartas. Y ahora sí, montañeros, me despido, recordadnos que la vida y los niños son una montaña de emociones. ¡Hasta pronto, montañeros!